¡Gloria a Dios! 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 Hoy quisiera compartir en estos minutos en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos viviendo un tiempo en la tierra, un tiempo donde hay mucho afán, donde hay mucha ansiedad, donde todo es rápido. Todo es rápido, con el microondas, los carros, el avión, todas las cosas son rápidas. Ahorita hasta hay comidas que vienen para que las cocines en minutos, en minutos, en segundos. Entonces todo está violento, todo es rápido y a causa de esa rapidez mucha gente se afana. La gente vive un afán, en una ansiedad. Yo quiero decirte en esta preciosa mañana que la palabra del Señor dice, por nada. Por nada, por nada estéis afanoso. Porque está la luz roja en el semáforo, por nada estéis afanoso. Porque te tocó una cola, allí vas por el trabajo y hay una cola, por nada estéis afanoso. Porque te dijeron que te iban a retirar del trabajo, por nada estéis afanoso. Sencillamente, y usted dirá, hermano, pero ¿cómo no voy a estar afanoso si yo, si el trabajo, con el trabajo que yo le llevo al sustento a mis hijos, a mi familia? Pues la Biblia dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si hay una necesidad, si algo necesitamos, debemos presentarlo delante del Señor. Si alguna cosa necesitamos, debemos presentarla delante del Señor. Pero no te afanes por nada. La Biblia dice que miremos las aves y que nosotros valemos más que las aves. Que las aves y Dios dice la palabra. Ahora, el Señor dijo, y no valéis vosotros más que cinco pajarillos. No valéis vosotros más. Y el Señor dice que Él las alimenta, que Él las viste. Cuánto más a nosotros, sus hijos, que somos los hijos. Ellos son las aves, los árboles, todo eso es creación de Dios. Nosotros también somos creación, pero más que creación, somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Y como somos hijos, la Biblia dice que el Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. Así como todo padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos. Cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. Buenas cosas. Entonces tenemos que estar tranquilos. Tenemos que descansar en el Señor. Hay que dormir tranquilo, levantarse tranquilo, sin afán, sin ansiedad, sin ningún desespero. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Cada petición la llevamos delante de Dios. Si los útiles para los niños, que si la ropa, que si esto, que si aquello. Tranquilo, lleva tu petición delante de Dios. Que esta semana no cobraste, pero tranquilo, pon tu petición delante del Señor. No te afanes, no te angusties, porque eso entonces aumenta la presión de la tensión en tu cuerpo, en la sangre. Y entonces eso te angustia, te desespera, te quita la paz y cometes errores, locuras. Aquí dice la palabra que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Porque el afán y la ansiedad entonces produce esos infartos terribles en el corazón. Pero cuando nosotros estamos en paz y estamos tranquilos, entonces la paz de Dios guarda nuestros corazones. Qué hermoso es estar tranquilo, confiado en el Señor. La Biblia hace mucho énfasis en que estemos tranquilos. En una de sus cartas el apóstol Pablo dice a la iglesia tesalónica, dice, que procuréis tener tranquilidad. Uno tiene que procurar tener tranquilidad, porque a veces, aunque somos hijos de Dios y siervos del Señor, a veces nos queremos desesperar y angustiar, pero la palabra dice, y angustiados, pero procurar tener tranquilidad. Tenemos que procurar estar tranquilos, así como estamos tranquilos aquí en el matutino, hermano Henry. Estamos tranquilitos aquí haciendo el trabajo para el Señor, que no es cualquier cosa estar sentadito aquí, imagínese, haciendo este trabajo, no es cualquier cosa. Esto es algo muy, muy grande servirle al Señor. Antes de venir para acá, el Señor me dijo, alguien o llegó una sierva del Señor a predicar y me dijo, el Señor te dice, no tengas en poco lo que te he dado. Entonces yo digo, bueno, ir a los matutinos es una cosa muy grande, es una cosa muy grande lo que Dios nos está dando aquí, poderle hablar a toda la tierra. Imagínese, desde aquí estamos saliendo, no solamente para toda Venezuela, sino para el mundo entero, para toda la tierra. Por eso procuramos estar tranquilos, estar tranquilos. ¿No es así, hermano Henry? Indudablemente, muy buenos días para todos los televidentes y radio oyentes que están en sintonía de este matutino, que sale desde Guanare para toda la tierra. Y creo que es una palabra bastante bonita, fortalecida en nuestras vidas, cuando dice por nada, cuando la Biblia dice por nada, por nada, por nada estéis afanosos, por nada. Si no que sean conocidas. Oiga, la palabra conocida, hermano Henry, me llama a mí poderosísimamente la atención. Porque debemos hacerle conocer a Dios nuestras peticiones. Y explica cuál es la manera de que sean conocidas. Y dice que es a través de la oración. Y la oración es comunicarse con Dios. No exclamar usted y mirar y decir, ay Dios mío, ayúdame. Ay, que tengo este problema. Y empezar a quejarse. Dice, no, allá en el rincón usted se ha conocido la oración y también dice, y el ruego. Y al final usted aprende a darle gracias, darle gracias al Señor. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cualquier cardiólogo que nos está viendo sabe que los grandes problemas comienzan en el corazón. Cuando el afán, el afán por ganar más dinero, hacer doble turno, trabajar, estudiar, atender al muchacho. Y creer que las cosas salgan de la noche a la mañana. Yo me recuerdo, yo soy un poco mayor que usted, hermano. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño para hacer una arepa. Uf, cuánto costaba hacer una arepa. Primero la mujer lloraba echándole humo a aquel fogón. Agarrar el maíz, zancocharlo, mételo allá y empezarle pila, pila, dale, dale. Si es la palabra así. Y después molé y molé. Lo digo porque yo molí. Y eso era dale y dale. Y después la mujer allí dando la vuelta a la arepa, va llorando allí, soplando porque estaba afanada para hacerle la arepa. Y ahora pues las cosas son tan fáciles. Agarran un harinito, uf, y la meten en el tostearepa, ¿qué se llama? El tostearepa. En el tostearepa y listo. Hermanos queridos, las caroticas que tanto sufrieron nosotros para prepararnos, ahora viene enlatada, envasada. Coma sus caroticas bien preparadas. Le echan hasta zanahoria. Entonces, ¿para qué usted está afanado? ¿Para qué nos vamos a afanar? Delante del Señor, todo lo que nosotros tengamos, está, como se dice, en cuenta. Jesucristo lo dijo, aún vuestros cabellos de vuestra cabeza están contados. Yo no me voy a preocupar por los cabellos que me cayeron. Ya el Señor los contó y no tengo ningún problema. Así que alégrese, gócese, porque hay alguien que se preocupa por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, qué bueno lo que nos está compartiendo acá nuestro hermano Henry. Y es verdad que el afán, el afán y la ansiedad es una cosa muy seria. Una vez, una vez leía acerca de un hombre que no podía dormir por el afán. O sea, él tenía un afán de que, tenía un problema con un gallo que tenía el vecino. El gallo pues cantaba a las cinco de la mañana y él decía que el gallo no lo dejaba dormir. Y un día, entonces habló con el vecino, le dijo, me mate ese gallo o me vende el gallo, pero ese gallo no me deja dormir. El vecino le dice, pero ¿cómo que no lo deja dormir? Si ese gallo canta ya a las cinco de la mañana, ese no canta a las tres ni a las cuatro, a las cinco canta el gallo. Entonces, este hombre dice, lo que pasa es que yo cuando me acuesto, no duermo pensando que ese gallo va a cantar a las cinco. Entonces, así es el afán. La gente no duerme, no come pensando en esto, pensando en aquello, pensando en lo otro. Por eso es que dice, por nada, hasta por un gallo la gente pues está afanosa. Por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Qué tremendo esto, hermano Emilio. ¿Qué te parece este asunto? ¿Cuánta gente anda afanada en la calle, desesperada? Ahorita mismo en los semáforos uno está y uno ve que está la luz roja y la gente le pasa por un lado y pasa, millón, Dios mío, y uno queda solo. Y todo esto es una cosa tan tremenda. La gente anda afanada. Gracias, Manoli. De verdad que no podemos estar afanados. ¿Para qué no vamos a afanar? Este día lo hizo el Señor. Este es el mejor día que ha hecho Dios. Bueno, pues, cada día son nuevas mañanas, son bendiciones nuevas. Cada día son cosas maravillosas. ¿Y por qué no vamos a afanar? Mire, hay gente que se afana por cualquier cosa. Había un hermano, yo conocí una persona, hermano, este que él tenía un afán, era por peinarse. Ay, Dios mío. Sí, ya le va a decir, mire, ese es de un afán, un afán tan tremendo, peinándose, ese tenía, él tiene una moto, no sé si la tendrá todavía. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo dije, bueno, este hermano sí es tremendo, tiene un afán. Él tenía un espejo en el porche de la casa. En el porche de la casa. O sea, ahí a la salida de la casa, antes de salir de la parte de la sala de recibo, donde se reciben los visitantes, donde se sienta, en el porche de su casa tenía un espejo. Y se venía peinando desde allá adentro. Y cuando se montaba en la moto, primero se veía. Sacaba la moto, se ponía la moto frente al espejo. Y se volvía a peinar, hermano. Y salía. Después cuando llegaba, se paraba otra de frente al espejo y se volvía a peinar. Se veía un afán por peinarse carratico, es una cosa extraña. De verdad que la gente, no tenemos que afanarnos. Bueno, ¿cuántas cosas podemos hacer sin afanarnos? De pronto nosotros tenemos planes para hoy. Bueno, hoy hicimos planes desde antiervo, desde un mes o de tantos días atrás. Bueno, el día miércoles, que es hoy, el día miércoles vamos a hacer esto, vamos a salir aquí, vamos a salir a esto, vamos a cumplir con esto, vamos a hacer el otro. Pero de repente, todo lo que teníamos para hoy miércoles, no se nos dio. Ahora, ¿para qué nos vamos a afanar? Hay que estar alegre, hay que estar contento por las cosas que nos pasan en el día. Si mañana no te salen las cosas como tú y yo pensamos, pues no, no podemos afanarnos. El viernes, el sábado, el domingo, durante la semana no te salen las cosas como nosotros pensamos y que hemos planeado, porque nosotros hacemos planes, hacemos muchos planes. Bueno, hoy miércoles hacemos esto, el jueves hacemos el otro, el viernes también, el sábado, el domingo, hacemos planes, pero de pronto no nos sale como nosotros queremos. ¿Para qué nos vamos a afanar? Vamos a agarrarnos lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. En Romanos 8, 28 dice, Y a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, todo le ayuda a bien, no es una cosa, todo nos ayuda a bien. Si algo no ha salido tal como nosotros planeamos, todo es para bien. Algo vamos a aprender de eso. Entonces, sí, si no nos estresamos, como decía nuestro hermano Henry hace un momento, o decía nuestro hermano Ali, si no nos estresamos y no le prestamos tanta atención a aquel problema que se nos presentó, sino que más bien aprendemos de esas cosas, entonces seguro que eso que aprendimos ahí nos va a servir para mañana, nos va a servir. Y para terminar, quiero darle un versículo, que por lo menos a mí me ha ayudado demasiado, y siempre se lo doy a las personas, a veces cuando están en algún momento difícil, y a veces me preguntan, hermano, mire, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué no resolvemos rápido esto? Porque, este, vamos a ver, esta semana, la próxima semana, o el hermano, este próximo mes, vamos a darle ya, eso es rápido. Entonces yo le digo a ellos, mire, y eso me sirve para mí, porque no solamente para el que se lo estoy dando, porque la palabra de Dios es viva, es cortante como espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. El hermano Puerta dice que también tiene una punta, bien afilada, Puya también. Entonces, eso está en Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si esa palabra la metemos dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, y la ponemos en práctica, el estrés se va de nosotros. Que Dios le bendiga. Bueno, se va ahí el estrés, el estrés, el uno, el dos, y el estrés y toda esa broma se va ahí en el nombre de... Está el 10. El 10. Se va ahí todo ese asunto. Jesucristo dijo, ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Ninguno, ninguno. Nosotros debemos estar tranquilos. Siempre Dios lo decía en el Antiguo Testamento, Moisés, el Señor le dice a Moisés y al pueblo, vosotros estaréis tranquilos, y Jehová peleará por vosotros. Y Pablo decía a la iglesia tesalónica, procuréis tener tranquilidad. Y el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel, que en vuestra quietud, estéis quietos, porque es que a veces no estamos quietos, a veces estamos desesperados, afanados. Una de las cosas para controlar todo ese estrés y todo ese afán, es saber de que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. Él es el Señor. Y el pasaje que usaba nuestro hermano Emilio, Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y usted ama al Señor. Así que tranquilo, que de todas las cosas que sucedan, algo bueno sale. Y usted dirá, pero es que la Biblia habla incluso hasta de un día malo. Y un día malo, pues en el día malo, dice que Dios nos libra también. Que aunque viene el día malo, el día malo Dios lo convierte en bueno, porque nos libra en el día malo. ¿Y cuándo es ese día malo? Bueno, ese día que ibas a comprar ese carro, y ese carro, ese carro era robado, no estaba legal. ¿Cuál es el día malo? Ese día que ibas a viajar, iba a pasar algo, pero no conseguiste el boleto, y no viajaste. El día malo, el día malo, ese día malo Dios te libró, que parecía que iba a ser malo, o aparentemente malo, pero fue bueno, porque en el día malo Dios nos libra. Así que tenemos que estar tranquilos, descansando en el Señor, descansando en Dios. Una de las cosas importantes es aprender a descansar en el Señor, a descansar en Dios. Tengo a mi mano derecha, al evangelista Giancarlo García. Hermano Giancarlo es pastor en el sombrero, pastor jefe de misión, y también es evangelista, muy querido allá en Paraguaná, en Punto Fijo, ya que desde muchachito, pues está predicando, me identifico con él, porque yo comencé a predicar desde los 15 años, igual nuestro hermano, pues desde jovencito, está sirviéndole al Señor. Hermano Giancarlo, estamos compartiéndole, hablándole a la gente, acerca de ese afán, y esa ansiedad, donde caen muchas personas, y por eso hay muchas enfermedades. Amén, hermano. Gracias, hermano Ali, por esta oportunidad de estar, una vez más, en estos matutinos maravillosos, y compartir con la gente, esta palabra de Dios, como es, acerca del afán. La Biblia dice, que cada día viene, con su propio afán, pero así como viene el afán, también viene la bendición de Dios. Y aquí aparece, en el versículo 6, dice, por nada, estéis afanosos, sino sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Creo que, ese ruego y oración, en acción de gracia, es el antídoto, a la situación de afán, que muchas personas, tienen en este tiempo. O sea, la respuesta, es darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios, por ese problema, por esa circunstancia. La palabra de Dios, nos dice, en el libro de Tesalonicense, que debemos dar a Dios, gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anoche compartíamos, en la campaña aquí, en la misión 41, una palabra a la gente, diciéndole, hay que darle gracias a Dios. Cuán importante es, que usted se fortalezca, dándole gracias al Señor. Y le contaba un testimonio, de una niña, en una campaña, hace poco, que pasó, para que oráramos por ella, porque tenía un dolor de muela. Y yo lo que le dije a la niña, fue, dele gracias a Dios, por su dolor. Y le dijimos, dele gracias, que el dolor ya no lo tiene. Anoche los hermanos se reían, porque yo le dije, en el nombre de Jesús, se fue el dolor. Y le pregunté a la niña, ¿Quién se llevó ese dolor? Yo estoy esperando, que me diga, se lo llevó Cristo, como decimos nosotros, cuando testificamos del milagro. Y de pronto la niña me dice, se lo llevó el diablo. Oye, ¿por qué se lo llevó el diablo? Porque le pedí al Señor, que le pusiera el dolor de muela al diablo. Oye, así tiene que ser usted, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, diga, este problema no es mío, este problema es del diablo. Esta circunstancia, es un propósito de Dios, para que el Señor, se glorifique en nuestra vida. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, ya estamos listos, mis amados hermanos, para la lectura de la palabra, con la enseñanza correspondiente, al día de hoy. Les invito a que abran su Biblia, allí en su casa, agarre su Biblia, en el nombre del Señor, mientras está preparando el desayuno, mientras está preparándole allí la comida, a sus hijos que van a la escuela, usted tiene la Biblia allí a la mano. Usted tiene allí la Biblia en la mano, y nos acompaña rápidamente, en el libro de los Hechos. Hoy comenzamos con el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 19. Allí van a estar los temas, a tratar en el nombre del Señor. Por lo tanto, te invito, ¡Caminemos! ¡Caminemos a través de la Escritura! ¿Sabe por qué le digo que caminemos? Porque estas enseñanzas vienen, versículo a versículo, versículo a versículo, para que nos nutramos más de la palabra del Señor. Entonces, vamos a dar la lectura de la palabra del Señor. Los pastores y todos, me acompañan en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Padre, de la del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, síñete y átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de Gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herode, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Santa palabra del Señor bendecida, oremos al Señor para que Dios nos hable en esta mañana, una enseñanza poderosa para nuestra vida, y edificante. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, ya que nos permite dar lectura a esta palabra, que va a cubrir el mundo entero, a través de la radio, la televisión, el internet. Toma, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, nuestros labios, para hablar palabras que vienen de tu presencia, voz de Dios, y no de hombre. Bendice a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, y que mientras esta palabra sea predicada, tú extiendas tu mano, obrando maravillas y milagros, y que la gente reciba bendición en abundancia. En el nombre de mi Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Dios. Estamos en Hechos capítulo 12, es el versículo, hemos leído desde el verso 1 al 19, allí hemos tenido la lectura, y quiero tomar los primeros cinco versículos. Hay algo muy importante, una enseñanza muy linda, en estos primeros cinco versículos. Dice, en aquel mismo tiempo, en aquel mismo tiempo, ¿cuántas cosas pasaron en aquel mismo tiempo? Aquel mismo tiempo, en aquel mismo tiempo, ya iban dos muertos, dos muertos. Primero, matan a Esteban, ahora matan a Jacobo. Por eso es que dice, y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, echó mano de algunos, de la iglesia, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia, ya tiene, va al segundo muerto, pero, que tremendo la actitud de la iglesia, al principio, al comienzo, la iglesia, de allá, de acá del libro de los Hechos, que tremendo, porque primero, cuando mataron a Esteban, ellos fueron esparcidos, y dice que, fueron esparcidos por motivo de la muerte de Esteban, e iban predicando, allí surge la iglesia en Antioquía, ganan más almas, o sea, después de la muerte de Esteban, entonces, ellos están predicando, están predicando, 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 o sea, que la muerte de Esteban, no detuvo la predicación, con más fuerza, con más ahínco, con más denuedo, con más poder, ellos están hablando la palabra, pero ahora llegamos al capítulo 12, y ya no es Esteban, ahora es Jacobo el muerto, ahora es Jacobo, al quien matan espadas, Jacobo el hermano de Juan, aquel que la madre, le dijo al Señor, que si se podían sentar, uno a la derecha, y uno al lado izquierdo, y Jesús, Jesús le dijo, bueno, de la copa que yo estoy tomando, puedes tomar, y aquí la, le tocó vivir la misma experiencia, morir, morir en manos de gente mala, de gente de pecadores, pero me llama la atención, ahora la actitud de la iglesia, cuando la muerte de Esteban, salieron y predicaban, y abrieron nuevas iglesias, ahora cuando la muerte, de Jacobo, y Pedro, allí en la cárcel, entonces la iglesia, está orando, mire, dos cosas muy tremendas, en la muerte de Esteban, ellos, predicaron con más fuerza, con más denuedo, con más poder, ahora en la muerte de Jacobo, ellos están orando, están orando, mire, tremenda enseñanza, uno se queda hermano, sorprendido, con muchos creyentes hoy en día, no vuelvo hermano, más a la iglesia, porque no me saludaron, hermano, no me congrego más, porque no me dieron a Yacas en diciembre, hermano, no me pasaron a cantar el himno, no me metieron en el grupo de adoración, hermano, no me metieron en el equipo de campaña, hermano, que triste hermano, escuchar uno esas cosas en la iglesia, que la gente, no vuelvo, porque no me saludaron, porque no me nombraron, porque no me dieron torta, porque no me hicieron una placa, porque no me dieron un diploma, hermano, esas son niñeces, hermano, unas cosas tan tremendas, cuando uno mira la iglesia aquí en el libro de los hechos, hermano, a veces da pena cuando uno escucha esas cosas de gente que se va a mudar de iglesia o se va a mudar de misión, porque esa es la moda, voy a mudarme de iglesia o me mudo de misión, porque no me tomaron en cuenta, hermano, matan a Esteban y ellos salen a predicar, ahora matan a Jacobo, los enemigos de la iglesia matan a Jacobo y la iglesia entonces se reúne, se congrega y están orando, 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 mire, que tremendo la gente hoy en día, hermano, yo creo que tenemos mucho que aprender todavía, cuanta gente, hermano, no me congrego por este problemita, tengo un problema con el esposo, tengo un problema con la esposa, tengo un problema con los hijos, hermano, tengo un problema en el trabajo, no puedo más, dicen algunos, hermano, que tremendo acá la iglesia, tremendo ejemplo nos dejaron, muerto Esteban, ellos predican con más ganas y salen a predicar, muerto Jacobo y Pedro en la cárcel, estas dos cosas que pasaron era para estar asustado, era para encerrarse y no salimos más, no predicamos más para decir como Dios Jeremia, no predico más porque cada vez que predico, tu palabra me ha sido por burla y escarnio, pero que va, esta gente está, hermano, restiada, tres años de enseñanza con el Señor, y la enseñanza que recibieron les quedó, cuántas enseñanzas tú has recibido, qué estás haciendo con lo que el Señor te mandó a hacer, con lo que el Señor nos ha enseñado, dice la palabra aquí, que muerto Esteban, y muerto Jacobo, y Pedro en la cárcel, entonces la iglesia estaban reunidas, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, tremendo hermano, tremendo este asunto, Pedro estaba bien custodiado, porque ya, ya, ya en una oportunidad Pedro y Juan, el Señor los sacó de la cárcel, ya los había sacado una vez, y Herodes dijo, bueno, hay que ponerle bastantes soldados ahí, que no se salga, no se nos vaya a escapar de nuevo, pero que tremendo es el Señor, como obra Dios, pero me gusta la actitud de la iglesia, en aquel mismo tiempo, pasaron estas cosas, ya van dos muertos, pero la iglesia sigue predicando, sigue congregándose, y sigue orando, que son las cosas que dejan los creyentes, cuando uno pregunta a alguien, por qué se descarrió, el Señor primero dice, hermano, dejé de orar, segundo, ya no leía la Biblia, tercero, dejé de congregarme, bueno, esta gente tenía las tres cosas, se congregaban, oraban, predicaban, hablaban la palabra del Señor, y por eso la iglesia, la persecución, no detuvo el crecimiento, la iglesia crecía, 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 en medio de la adversidad, en medio de la angustia, y algo así como dijo David, en un salmo, David dijo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, Dios en la angustia, no se ensancha, pero depende de la actitud, que nosotros asumamos, porque si en la crisis, en la persecución, en la adversidad, en la angustia, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, y dejamos de orar, pues de seguro, Dios no nos va a ampliar, ni nos va a ensanchar, pero cuando en la angustia, oramos, predicamos, leemos la Biblia, nos congregamos, de seguro, la persecución, la adversidad, no va a detener el crecimiento, me llama mucho la atención, de que la muerte de Esteban, se relata, hay un capítulo completo allí, en cambio, la muerte de Jacobo, pues solamente un versículo, el Espíritu Santo, dirigía muy bien, a los escritores de la Biblia, ellos eran inspirados, por el Espíritu Santo, la Biblia dice, porque nunca, la profecía, fue traída, por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados, por el Espíritu Santo, hermano, yo creo que, por el discurso, de Esteban, se dedica, un capítulo, amplio, sobre Esteban, pero el caso, de Jacobo, el Señor dirigió, que fuera solamente, un versículo, pero se resalta, lo bueno, que sucede acá, y es que, la iglesia, está orando, mientras Pedro, está en la cárcel, la iglesia, está orando, y quiero, cerrar, estos últimos minutos, con esto, es muy importante, mirar la actitud, de la iglesia, ellos pudieron, haber asumido, otro método, pudieron haber buscado, otro método, por ejemplo, pudieron haber apelado, a un abogado, vamos a buscar un abogado, yo creo que habían abogado, porque, primera vez Juan dice, que Jesucristo, es el abogado de nosotros, y si Juan habla de abogado, es porque, ya existían los abogados, en ese tiempo, ellos pudieron haber, haber pensado, bueno, vamos a pagar, tres abogados, cinco abogados, que no es malo, pero ellos no apelaron, a los abogados, pudieron haber reunido, la iglesia, y dijeron, vamos a hacer una marcha, vamos a marchar, hacia el palacio de Herodes, vamos a marchar, vamos a hacer una protesta, todos los evangélicos, por la calle, protestando, por este asunto, tampoco lo hicieron, que no era malo, pero ellos no buscaron, ningún método humano, ellos se fueron, al Señor, se fueron a Dios, apelaron, a la oración, y esa es una enseñanza, muy grande, porque a veces nosotros, apelamos, a todos los métodos humanos, que conocemos, que algunos no son malos, pero que hermoso es, cuando nosotros, acudimos a Dios, en oración, pero la iglesia, hacía sin cesar, oración, a Dios, por él, pero la iglesia, me gusta ese pero, pero la iglesia, no se echó a llorar, pero la iglesia, no se fue a protestar, pero la iglesia, no se fue a buscar abogados, pero la iglesia, acudió, al mejor abogado, el Señor, ellos estaban orando, y vamos a ver en el desarrollo, de estos versículos, que vamos a compartir, el poder que hay en la oración, aquí dice, la iglesia estaba orando, Jesucristo dijo, si dos de vosotros, se pusieran de acuerdo, en cualquier cosa, que pidieran, aquí en la tierra, será hecho, por el Padre, que está en los cielos, si dos, cuánto más aquí, que estaba toda la iglesia orando, habían más de dos, si hay un poder muy grande, cuando ora uno, y cuando oran dos, el poder es mayor, Moisés dice, en el libro de Autonomio, que uno, puede hacer huir a mil, y dos, hacen huir a diez mil, el poder de Dios, se incrementa, cuando hay más gente, orando, cuando tenemos, más personas orando, alguien dijo una vez, que mientras más masa, más masa morra, dice la Biblia, pero eso no lo dice la Biblia, pero si podemos aprender, que hay un poder muy grande, cuando nosotros, nos reunimos a orar, Isaías y Ezequías, oraron juntos, y un ángel vino, y acabó con todos los sirios, creo que ciento ochenta y cinco mil sirios, que venían contra Israel, no movieron nada, nada más se arrodilló, Isaías y Ezequías, oraron, y el ángel del Señor vino, y acabó con sus enemigos, Pedro y Juan, subían ahora al templo, y un milagro extraordinario ocurrió, y que cosas tremendas, no sucedían, acá en el libro de los hechos, con una iglesia, que estaba orando, estaba orando, y esto es algo muy poderoso, la oración, cuando no tengas, y no sepas a dónde acudir, ven a la presencia del Señor, ven a orar, decía un hombre, que fue uno de los presidentes, más grandes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, Él decía, cuántas veces caí de rodillas, con la abrumadora convicción, de que no tenía otro lugar, a dónde acudir, solamente de rodillas, orando, se dice que en el boxeo, cuando el peleador, el boxeador, cae de rodillas, es porque está derrotado, pero en el Evangelio, es diferente, cuando caemos de rodillas, es porque estamos en victoria, estamos de acuerdo, cielitos, que maravillosa palabra, que tremendo, hermano, Levi García, evangelista del Señor, tenemos los versículos que siguen, hermano, Levi, que te da el Señor, bueno, bueno, aquí estamos, nos sentimos contentos, ahora, en el nombre del Señor, bueno, en esta mañana, hay una buena acotación, acá ya, por nuestro hermano, Ali, Ure, y nosotros ya sabemos, que aquí, una de las armas, más poderosas, que hay, para el creyente, es la oración, y yo quiero llevar esto, en ese sentido, analógico, no, si pudiésemos decirlo así, ¿por qué? porque, en segunda de Corintio, en el capítulo 10, dice, el capítulo 4, corrijo, capítulo 10, sí, corrijo ya, capítulo 10, 4 y 5, dice, que las armas, de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar fortalezas, oiga bien, y la oración, es un arma poderosa, y si nosotros, la descuidamos, nos va a ir, muy mal, el versículo 6 acá, dice, que cuando Herodes, le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro, durmiendo, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas, delante de la puerta, custodiaban la cárcel, fíjese, que acá, en este versículo 6, hay cosas, que a nosotros, nos pudiesen, llamar mucho la atención, como dice el hermano Ali, ¿por qué nos llama la atención? Porque lo primero, que encontramos, es un Herodes, que iba a sacar, iba a sacar a Pedro, pero no para darle libertad, iba a sacar a Pedro, era para causarle, la muerte, yo quiero hacer, un pequeño paréntesis, acá, ¿no? Porque hay personas, que, se aprovechan, oiga bien, de las situaciones, y de la autoridad, y de la posición, que tiene, para causar daño, y una de las cosas, que Dios enseña, es que nosotros, no debemos causar daño, porque, en el proverbio, 11, 21, dice, que tarde o temprano, el malo, será castigado, más la descendencia, del justo, será librada, aquí vemos, que lo justo, tiene quien lo libre, lo justo, tiene quien le ayude, y el malo, también tiene, quien le dé juicio, de castigo, y de sentencia, así que usted, cuando vaya a operar, vaya a hacer algo, piense, en qué condición, la va a hacer, si usted lo va a hacer, en maldad, sepa que usted va a recibir, su castigo, a su debido tiempo, y a usted, que está, siendo atacado, a usted, que está siendo, quizás maltratado, y atropellado, o asiquitado, por el mal, por aquellas personas, que tienen en su corazón, maldad, sepa que usted, tiene alguien, que le defienda, quizás usted, se ha equivocado, de lugar, y ha ido a lugares, donde, el defensor, no toma en cuenta, su vida, pero yo le voy a indicar, un defensor, muy bueno, en esta mañana, el mejor defensor, se llama, Jesucristo, y está presentado, hoy para nosotros, en el evangelio, y yo sé, que ahí está usted, escuchando, viendo, y el evangelio, le está llegando, y Jesucristo, está dispuesto, para ayudarle, en el versículo, tres, yo pudiese tomar acá, un poquito de esta acotación, porque vemos, a un Herodes, que se había, congraciado, con el derramamiento, de sangre, porque hay personas, que se congracian, con el derramamiento, de sangre, porque hay personas, que se contentan, tienen una actitud, masoquista, al ver, que alguien sufre, porque se le hace daño, porque tiene usted, que ser así, porque usted tiene, que maltratar a los demás, no haga, a los demás, lo que a usted no le gusta, que le hagan, y yo creo que Dios, le está hablando, en esta mañana, si usted no concientiza, la cosa, le va a salir, muy mal, y dice aquí, aquella misma noche, estaba Pedro, dur, durmiendo, se da cuenta, cuando uno, tiene el evangelio, y tiene confianza, en el Señor, no hay desespero, pudiésemos, tomar en cuenta, que se estaba hablando, acá, de la ansiedad, se estaba hablando, acá, del desespero, del estrés, una de las mejores, medicina, para el estrés, que se habló, de la oración, y se consigue, en el evangelio, así que usted, en esta mañana, se puede dar cuenta, que cuando uno, confía en Dios, uno no está preocupado, a lo que pudiese suceder, porque nosotros, tenemos esperanza, usted que está allí, angustiado, que le van a quitar la casa, que le van a quitar el carro, que le dijeron, que tenía una enfermedad, terminal, y usted está muy preocupada, porque se preocupa, si usted tiene alguien, que le puede ayudar, que se llama Jesucristo, acuda a él, que él, no la va a abandonar, dice acá, entre dos soldados, sujetos, con dos cadenas, y los guarda, delante de la puerta, custodiaban la cárcel, aunque el enemigo, lo tenga usted frente, y usted piense, que el enemigo, le va a destruir, hay un plan de Dios, y vuelvo a enfatizar, en esto, ¿por qué? porque en las clases anteriores, o en los estudios anteriores, lo hemos dicho, y yo creo, que usted debe saber, que si el plan de Dios, no es que usted todavía, se vaya de esta tierra, o le quiten esa propiedad, o usted, este, salga, este, angustiado, y salga, maltratado, sepa que nada le va a pasar, porque en el plan de Dios, hay plan para usted, para que usted siga, adelante, versículo 7, dice aquí, que se presentó, un ángel del Señor, y una luz resplandeció, en la cárcel, y tocando a Pedro, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas, se le cayeron, de las manos, se da cuenta, en este versículo 7, nos damos, acá cuenta, de que el Señor, este, se presenta, en el lugar, más oscuro, de tu vida, se dice, por allí, que el contricinio, es la noche más oscura, de la noche, pero yo quiero decirte, que aún en tu contricinio, en la noche más oscura, en tu problema más difícil, va a aparecer una luz, a través de Jesucristo, y Dios quiere ayudarte, no pienses, en quitarte la vida, no pienses, que tu hogar, ya todo se perdió, hoy, en esa noche, tan oscura, de tu hogar, y de tu vida, seguro, que si tú atiendes, Jesucristo, va a ser la luz, que va a ayudarte, a salir de ese problema, versículo 8, le dijo el ángel, síñete, átate, la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete, en tu manto, y sígueme, yo pienso que el manto, para usted y para mí, y vuelvo a enfatizar, es el evangelio, es la salvación, es la predicación, de Jesucristo, y fíjese, que una de las cosas, que Dios le manda, es que se levante, que se ciñe, bueno, hasta cuándo, estar caído, hasta cuándo, estar diciendo, que está descarriado, hasta cuándo, estar contando, los problemas, hasta cuándo, estar diciendo, que se siente mal, hoy, en esta mañana, levántese, síguese, porque Dios, le ha dado una oportunidad, y le está extendiendo su mano, aprovechela, porque hoy es un día, para ti, de victoria, que Dios te bendiga, aleluya, amén. Gloria a Dios, 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 Seguimos aprendiendo, imagínese, quien puede dormir, cuando sabe, que lo van a matar, el siguiente día, la gente no duerme, por una tontería, Pedro, sabe, que lo van a, o sea, la orden, lo que hay en el ambiente, es que al siguiente día, lo van a ejecutar, sin embargo, está, durmiendo, el ángel, tuvo que despertarlo, porque estaba dormido, descansando, en paz, tranquilo, hay gente, hoy en día, que no duerme, cuánto, no oímos, y vemos a cada rato, gente, que no duerme, las peticiones, que llegan a las radios, a las televisoras, tengo una semana, que no duermo, tengo tres días, que no duermo, tengo un mes, que no duermo, tengo una cosa tremenda, la gente, consumiendo drogas, y cosas, para poder dormir, mira, el mejor remedio, para que duermas, tranquilo, es el Señor, la paz, de Dios, encontramos acá, que cuando el ángel, lo despertó, y le dijo, que se levantara, dice aquel versículo, que le dijo, cíñete, y átate la sandalia, me llama mucho la atención, que cada vez, que Dios hacía algo, Dios lo hacía, las cosas bien ordenadas, Pedro debía salir, de la cárcel, con dignidad, no estaba saliendo, como un, un fugitivo, como un criminal, no, 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 el ángel, pudo haberle dicho, mira, corre, corre, escapa, no, no, aquí, tú eres un siervo de Dios, y tú estás aquí, injustamente metido, vamos, levántate, cíñete la sandalia, así como cuando el Señor resucitó, que el Señor salió de la tumba, dejó el lienzo ordenadito, ahí hay una enseñanza muy linda, el orden de Dios, las cosas del Señor, son extraordinarias, y me llama mucho la atención, que a, a, a Saulo, a Pablo, y a Sila, el Señor lo sacó de la cárcel, a través de un terremoto, pero a Pedro, lo saca enviando un ángel, a forma de Dios trabajar, pues, Dios trabaja de muchas formas, lo importante es que nosotros sepamos que Dios va a obrar, esto está maravilloso en esta, en esta, en esta palabra, esta palabra, en este capítulo, es muy especial lo que estamos viendo, tengo a mi lado el hermano Henry, hermano Henry, Henry Aldana, pastor, hermano, que te da el Señor, chúmbale, Gloria al Señor, bueno, estas, estas enseñanzas bíblicas, de la historia de la iglesia, de los primeros siglos, como Dios, obraba maravillas, y milagros, enviando su ángel, indudablemente sabemos que Dios continúa, haciendo las cosas, a veces no vemos tantas cosas, ¿sabe por qué? porque la primera parte de la enseñanza, dice que la iglesia, hacía, oración sin cesar, sin cesar, sin descansar, pidiendo un milagro, con nuestro hermano Pedro, y allí vemos a un hombre, llamado Pedro, siervo del Señor, como si fuera un vil, un vil ladrón, una persona, de la más baja, calidad humana, allí custodiado, por 16 soldados, un grupo de cuatro, cada grupo, tenía cuatro personas, que daba un total, de 16 soldados, para custodiarlo, y a medida, que vemos en la escritura, vemos que este hombre, a Pedro, lo tenían desnudo, porque cuando estaba allí, en aquel lugar, entonces, el ángel le despertó, le dijo, ponte los zapatos, y envuélvete en tu manto, vamos a salir, y Pedro, que estaba allá, había visto, tenía su experiencia, con visión, porque, porque la iglesia de Dios, debe acostumbrarse, a tener visiones, y entonces, él ve el ángel, el cuarto, en la cárcel, se le resplandece la luz, le toca por un costado, le dice, levántate, envuélvete en tu manto, y sígueme, el versículo 9, cual es que me corresponde, dice, que saliendo, le seguía, Pedro seguía al ángel, pero no sabía, que era verdad, lo que hacía el ángel, sino que, él pensaba, que veía, una visión, él dijo, bueno, me está llamando, allí, en la hora de la noche, cuando había angustia, él estaba tranquilo, porque la vida dice, que él guardará, en perfecta paz, aquel, en cuyo pensamiento, en él persevera, vio el ángel, el ángel lo despertó, le dijo, síguete, ponte la sandalia, él se puso la sandalia, envuélvete en tu manto, no salga de nudo, vamos, los soldados allí, no están viendo, absolutamente nada, porque nuestro Dios, es un Dios poderoso, Dios sabe librar, cuando nosotros actuamos, a través de la oración, Pedro, muy obediente, seguía al ángel, y pensaba, que estaba viendo, una visión, y dice, el versículo 10, que habiendo pasado, la primera, y la segunda guardia, llegaron, a la puerta de hierro, que daba, a la ciudad, la cual se abrió, por sí misma, y salido, pasaron una calle, y luego, el ángel, se apartó de él, él siguió la visión, porque es importante, mis amados hermanos, que suceda lo que suceda, en nuestra vida, perseguir la visión, el objetivo, estaba un ángel, pensaba, que era una visión, pero Dios, le iba a demostrar, que las cosas, son reales, porque las visiones, que nosotros seguimos, este poderoso evangelio, es real, es verdadero, cuando Pedro, salió, a la puerta, vieron una puerta, de hierro, era la puerta, que daba, a la ciudad, cuántas veces, en nuestra vida, cristiana, estamos viendo, puertas de hierro, y pensamos, que es muy difícil, mover, está bien, ya salí, de la cárcel, pasé por una reja, pasé por la otra reja, pasé la puerta, pero ahora, esta gran, esta puerta de hierro, que es la que cubre, la ciudad, mis amados hermanos, tenemos un Dios, poderoso, un Dios, que nos cuida, un Dios, que nos protege, estando en el trabajo, estando en el colegio, donde vayamos, donde nos encontremos, el Señor, mandará a su ángel, para que nos proteja, caerán a nuestro lado, mil y diez mil, pero a nosotros, no llegarán, que tamaño de reja, de hierro, está ocupando, para que tú, disfrutes de las bendiciones, quiero decirle, que la puerta de hierro, se abrió, por sí misma, porque había un grupo, de creyentes, que estaban orando, esas grandes concentraciones, confirmando los creyentes, que vienen en este 2011, esas puertas, de idolatría, de hierro, que tienen, adueñada Venezuela, van a caer, por sí solas, porque mientras usted ore, y la iglesia ore, sin cesar, delante del Señor, cosas maravillosas, veremos, nosotros, no podemos vivir, en incertidumbre, pensando, que no hay esperanza, si hay esperanza, porque el Señor, como libró a Pedro, enviando a su ángel, él continúa, siendo el mismo, entonces, dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, como quien despierta, de una, de un buen sueño, volviendo en sí, dice, ahora entiendo, verdaderamente, que el Señor, ha enviado su ángel, y me ha librado, de la mano de Herodes, y de todo lo que, el pueblo de los judíos, esperaba, el pueblo esperaba, que acabaran con Pedro, porque, como acabaron con Jacobo, el diablo, quiere acabar con usted, como ha acabado, con muchas personas, pero no usted, usted está, bajo la bendición de Dios, usted está oyendo, estos matutinos, está oyendo, la palabra de Dios, usted cree, que un sueño, cuando uno tiene, un sueño muy bonito, uno se pellizca, será realidad, y se pellizca, será que estoy despierto, pues si está despierto, hoy es el día, de su bendición, la puerta de hierro, se cae, porque el ángel, el Señor, lo ha mandado, el ángel de Jehová, campa, alrededor de los que le temen, los que le temen, y lo defiende, no es por casualidad, que usted está viendo, este matutino, el ángel del Señor, está a su lado, para bendecirle, para cuidarle, para transformarle, para hacer su vida diferente, esa puerta de hierro, de las drogas, esa puerta de hierro, de la prostitución, cae a tierra, por sí sola, porque está el poderoso, pelearán contra ti, y no te vencerán, porque yo estoy contigo, para librarte, despierte, pellizquese, es realidad, es verdad, Cristo, liberta, el Hijo de Dios, libertare, usted y yo, seremos verdaderamente libres, libérese hoy, porque nuestro Dios, Él no está muerto, Él ha resucitado, despierte, y digan, gloria a Dios, digan, aleluya, que Él es poderoso, gloria a Dios, 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 tremenda palabra, que bueno, lo que Dios, nos está dando, en esta preciosa, preciosa mañana, maravilloso, yo, parecía hermano, que estaba así, en una campaña, bueno hermano, bueno, eso es el de nuevo, el gozo, el poder, que Dios nos da, cuando, cuando hablamos, su palabra, cuando nos gozamos, con su palabra, tenemos, el versículo, versículo 12, versículo 13, es verdad, que es extraordinario, lo que Dios hizo, con el apóstol Pedro, y lo que Dios hará contigo, y conmigo, si hacemos, lo que ellos hacían, tenemos con nosotros, a nuestro hermano, subdirector nacional, de la obra, luz del mundo, acá en Venezuela, hermano Emilio, súmbele, muchas gracias hermano, de verdad, que estamos aprendiendo, mucho de la palabra de Dios, en esta mañana, y vamos a, a leer, el versículo 12, que es lo que nos corresponde, del capítulo 12, del libro de los hechos, recuerde, 12, del libro, de los hechos, y habiendo, considerado, esto, llegó a casa, de María, la madre de Juan, el que tenía, por sobrenombre, Marcos, donde, muchos, estaban reunidos, orando, cuando, llamó Pedro, a la puerta, del patio, salió a escuchar, una muchacha, llamada, Roder, de ese cuenta, aquí dice la Biblia, que habiendo, considerado, esto, que, que, era lo que estaba, considerando Pedro, lo que le había pasado, todo lo que, esa visión, de lo que hablaba, nuestro hermano, Henry, esa visión, mis hermanos hermanos, que había tenido, considerado, lo que Dios, había hecho, con, con él, habiendo considerado, muchas veces, nosotros, tenemos que considerar, las cosas, que Dios hace, con nosotros, sentarnos, pensar, considerar, Pablo, le dijo a Timoteo, esta palabra, considera lo que digo, y el Señor, te dé, entendimiento, en todo, las cosas, que Dios hace, con nosotros, las que nos pasan, en la vida, hay que considerarla, si te pasó, un problema, si te pasó, alguna angustia, algo que te haya pasado, a ti, vamos a considerar, que es lo que Dios, quiere enseñarnos ahí, que es lo que Dios, quiere, que nosotros hagamos, vamos a considerar, considerar, es como pararse un momento, pensar, y eso es lo que hizo Pedro, yo considerando esto, después de pensar, todo lo que ya ha pasado, todo lo que, como Dios había orado, el milagro, estando él dormido, tranquilo, ahí, lo despertó el ángel, todas estas cosas, dice la Biblia, que entonces, dijo, que se fue, y llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía, por ser el nombre de Marco, donde muchos estaban orando, pero ese, la bendición, y el poder que tiene, la oración, la oración, de ese cuenta, que en los versículos, que predicó nuestro hermano Alí, dice en el versículo 5, que la iglesia, hacía sin cesar, oración por él, por quien oraban, por Jacobo, que se había muerto, no, oraban por Pedro, ya el que se murió, se murió, ya no, para que vamos a seguir orando, por esa persona, no, vamos a orar, por el que está vivo, alabado sea el Señor, ya Jacobo, se había ido para el cielo, y la gente, hacía oración, sin cesar, por Pedro, y cuando Pedro, consideró todas estas cosas, se fue a la casa, de la hermana María, y allá, ahí estaba, la madre de Juan, pues, y ahí estaban, orando, y orando, y mientras oraban, hermano, estaban, por qué, por quien estaba orando, y mientras oraban, por quien oraba, por Pedro, Pedro orando, y dice la Biblia, dice el versículo 13, cuando llegó Pedro, a la puerta del patio, salió a escuchar, una muchacha, llamada Rode, ahí, vamos a ver, qué fue lo que sucedió, más adelante, pero lo glorioso de esto, para culminar, y finalizar, este, lo que estamos, lo que estoy hablando, del versículo 12, y 13, es que orar, orar, hay que orar, hay problema, hay que orar, si tiene angustia, hay que seguir orando, y si tiene cualquier cosa, no pare de orar, sigamos, sigamos orando, y la bendición de Dios, nos arropará, en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, orar, qué importante, es orar, ellos oraron, las puertas, se abrieron, ellos oraron, las cadenas, se rompieron, ellos oraron, y Dios guardó, a Pedro, de los guardias, que estaban allí, la oración, la oración, es algo, muy grande, la oración, es un arma, poderosa, que Dios nos ha dado, Santiago dice, que la oración, del justo, puede, mucho, la oración, del justo, puede, mucho, así que, lo que no podemos, hacer, quizás, con nuestras manos, pues, lo podemos hacer, orando, qué importante, es orar, Jesucristo, enseñó a sus discípulos, a orar, a orar, les enseñó a orar, y les dio el ejemplo, por eso, cuando el libro de los hechos, comienza, en sus primeros versículos, dice el escritor, que, él escribe, acerca de las cosas, que Jesús, comenzó a hacer, y a enseñar, hacer, y enseñar, una cosa, es enseñar, sobre la oración, y otra cosa, es orar, hoy en día, pues bueno, con todo el respeto, pero hoy en día, surge tanta gente, que un seminario, de oración, que un taller, de oración, que no sé, qué cosa, de oración, pero a la larga, pues nunca, ahora, el asunto, es, enseñar, pero primero, hay que hacer, cuando uno mira, el primer versículo, de hecho, el escritor, no dice, lo que Jesús, comenzó, a enseñar, y hacer, no, no, el orden, es lo que Jesús, comenzó, a hacer, y, enseñar, estamos de acuerdo, en los cielitos, gloria a Dios, 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 ¡Gracias!